Bien señores, estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía, que hablamos todavía del temblor de tierra que se sintió de forma intensa en una buena parte del país. Aquí tenemos una información ya de sismología de Estados Unidos, dice que fue de magnitud 5.6 el terremoto que se sintió en República Dominicana, en Haití, en Puerto Rico, en Islas Turcas y Caicos, a 37 kilómetros de Baní, a las 7 y 11 de la mañana. Así es que se ha sentido en varios países este temblor de 5.6 que ha afectado y que estábamos en el aire y que no corrimos ninguno. Que conste sobre todo esa parte, que aquí todo el mundo se quedó en su sitio. Hay gente pálida todavía, pero aquí todo el mundo se quedó en su sitio. Señores, Natalia Madera está con nosotros, herente de producto de Viva Viernes, a hablarnos de las nuevas promociones que tiene Viva, a propósito de que llegó el mes de febrero. El mes de febrero trae consigo a San Valentín. Bienvenida, un placer tenerte con nosotros, Natalia. Gracias, hola, buenos días, muchas gracias. Cuéntanos un poquito de qué nos trae Viva para este mes. Bueno, si vengo a contarles acerca de las ofertas de San Valentín que nos trae Viva, tenemos en nuestro plan prepago hasta 100 GB gratis por todo un año. En nuestro plan Infinito Plus tenemos el doble de data, es decir, 20 GB por tan solo 485 pesos por todo un año también. Perdón, la primera que usted dijo, ¿100 GB? 100 GB por todo un año. Por todo un año. Sí. ¿Y el precio de eso? Realmente el cliente va y activa su línea prepago en una de nuestras tiendas Odiles autorizados y con una recarga de tan solo 50 pesitos el mismo día de su activación, recibe 10 GB gratis por 30 días y luego de ahí 2 GB semanales por todo un año. Ok, ya. Bueno, la buena noticia es que Viva desde diciembre y ha continuado ahora en este mes de febrero, le ha puesto el mes del amor, de la amistad, está llevando ofertas, cosa que ninguna otra prestadora de servicio está haciendo. En el caso de los planes infinitos, tanto aquí se puede llevar un aparato telefónico gratis como también con activación, ese tipo de cosas. Háblenos sobre esa parte porque creo que lo fundamental es que Viva lo que quiere es que la población dominicana tenga a manos la tecnología y además el servicio de internet. Así es, siempre buscamos dar más data por menos realmente. Y tenemos un portafolio de equipos que salen desde gratis dependiendo del plan que el cliente se contrate. Y si es un plan prepago, pues tenemos cómodas cuotas para que pueda también tener su equipo en su plan prepago. Y eso respecto al plan infinito, porque la oferta que nos mencionaste es prepago, ¿verdad? Correcto, sí. Y en el caso del plan infinito, ¿qué ofertas tienen para este mes? En el caso del plan infinito tenemos el plan infinito Plus XXS, con ese plan trae normalmente 10 GB. Ahora trae el doble, es decir, 20 GB por tan solo 485 pesos por todo un año. Ese es el que estamos viendo ahora en pantalla. Dice el doble de data. 20 GB. Y en cuanto a los equipos, ¿cuáles son las ofertas que hay? Tenemos realmente una variedad de marcas, desde Samsung, ZTE, o sea, tenemos todo un portafolio de equipos disponibles para los clientes. Y eso si yo voy y hago un plan, no aquellos que lo compren, sino que tienen que hacer un plan para recibir. Dependiendo del plan que contrate, pues puedes recibir el equipo desde gratis. ¿Eso es el mes de febrero completo? Es hasta el 28 de febrero. ¿A partir de cuándo? A partir del 31 de enero, desde ayer. O sea, ya desde ayer está corriendo. Ya está activa la oferta, así ya pueden salir a buscar su línea. Durante todo el mes de febrero se puede... Durante todo el mes de la amistad. Hay que decir que termine el 28. El 28 de febrero. Ah, bueno, mira, ya estamos viendo, Natalia, algunos de los equipos. Y vemos que hay algunos que dicen desde gratis, ¿cómo funciona esa parte? Sí, realmente depende del plan que contrate el cliente, hay equipos que le salen gratis. O sea, realmente tenemos una variedad de planes y de acuerdo al plan, pues hay un subsidio diferenciado en cada uno de los equipos. ¿Qué es lo que es Credigo? Credigo. Credigo es el programa que tenemos para los clientes de plan prepago que quieren también su equipo. Entonces, realmente lo que se hace es que el cliente puede comprar su equipo con cómodas cuotas y así no tiene que... Ok, que también está financiado. O sea, puede llegar ahí solamente con... Eh, activarse y entonces lo siguiente se paga con... Correcto. Semanalmente paga una cuota realmente cómoda. ¿Y dónde pueden ser adquiridas estas supertadas? En cualquier tienda viva o diler autorizado de viva a nivel nacional. En el caso, veo ahí una promoción que me encanta, tengo que decirlo, con José, Joséma y María, que son dos de los artistas de las comedias de aquí, que es como Miffy, que es como la activación para toda la familia de Wi-Fi. Sí, tenemos planes de internet móvil, Miffy, también con equipos desde gratis. Realmente tenemos muy buenas ofertas en esos planes también de internet. Una de las cosas que ocurre, y eso es lo que presenta esa promoción, es que en una casa solamente una persona que tiene internet, entonces comparte... Con eso pueden compartir, claro. Usted se comparte, pero si usted se utiliza el Miffy Hogar, entonces ya no tiene que estar detrás del que pueda compartir su internet, sino que todos pueden beneficiar. Todos los que están en la casa pueden hacer uso de ese servicio. Ese también tiene formas de prepago, pues de... También tenemos prepago y tenemos también con planes mensuales. De manera que Viva está este mes para la amistad y el amor completo. Así es, así es, el mes completo. Bueno, ya usted sabe, caminero, después de su Rolex, ahí tiene el chance de... Después de mi qué? Claro, pero usted no le va a traer un Rolex en España. Ah, bueno. Eso fue lo que usted dijo aquí. Sí, porque en estos países los Rolex se compran en las esquinas. Los marruecos venden unos Rolex que son imitación. No sé, evítese un problema, pero mire, de forma adicional a ese Rolex que usted va a buscar, se vería muy bien que usted le lleve un plan infinito. Bueno, vemos aquí que dentro de... Que va a ir suave ahí. Dentro de los planes de celular hay Skype K55. Desde 2.995 pesos, un TCL A30 desde 3.995 pesos, ZTE Blade A31 Plus desde 4.395 pesos. Y un Ipro A10 Mini desde... ¿Cuál es ese? Ipro A10 Mini. Sí, es una de las ofertas que tenemos, de los portafolios, sí. Desde 700... Ah, pero eso es barato. Claro. O sea que para todos los públicos. Justo eso es lo que... Exactamente. Tener una opción para todo el mundo. Así es que... Increíbles ofertas, sin duda, que tiene Viva, además de que Viva fue de las primeras empresas de servicios telefónicos que dio Romy gratis. Así es, así es. Porque anteriormente el que salía del país y se activaba por allá, de que con un Romy venía con todo eso, o sea que ya había que pagar la mitad de su sueldo al mes porque utilizó el Romy. Así es. Ahora utilizando Viva en el extranjero es como si tuviera sido una llamada desde aquí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí, realmente hemos sido pioneros realmente en muchas cosas. ¿Y qué otras, qué otros mensajes de beneficio le tienen ustedes al público? También hay un... ¿Qué otra cosa para los negocios que es...? Ah, Blic. Tenemos el Blic para pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es Blic? ¿Qué es Blic? Es un nuevo servicio para pequeñas y medianas empresas y realmente el objetivo es facilitarle la vida a esos negocios, o sea, en el espectro completo de lo que hacen esos negocios, pues tenemos una solución para cada problema que pudiera tener el negocio. Bueno, pues nada, ya nadie puede quejarse ni nadie puede dar explicación de que no puede regalarle un celular a su pareja o a un amigo o amiga. Porque ahí están los servicios telefónicos y además se puede conectar, además del teléfono puede hacer una conexión con Viva, bueno, mira, aquí está, solamente tiene que llamar y utilizar y resuelto. Correcto. Así es. Natalia, gracias por estar con nosotros. Recordemos que estas ofertas se mantienen hasta el 28 de febrero, ¿verdad? Correcto, sí. Así que ténganlos muy en cuenta. Mientras tanto, vamos a despedir a Natalia Madera, gerente del producto de Viva. Gracias por haber estado con nosotros, Natalia. Gracias por recibirnos. Vamos a una pausa, señores, esperando que todos estén bien y todavía viendo reportes a propósito de este movimiento de tierra que se sintió bastante fuerte en el país 5.6 en la escala de Richard. Más adelante les tendremos más detalles sobre este evento. Mientras tanto, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Que siempre.